Es la hora, es la hora Es la hora de pasear Si usted no tiene río, váyase para sus Vaya pues de otro lado, te lo voy a decir algo Este es el Olyfans Pero si tú estás mandándome a pelar la teta por aquí Es porque tú no tienes plata, ¿verdad? Entonces deja de chimbearme la vida o te voy a bloquear, marito Yo soy un pelado y yo me voy por lo barato Papi, papi, ¿quiénes? Aquí llegó tu marisco No, no te vas a atacar en el teléfono Ok, no me vas a atacar Vos soy marisco Vos soy marisco Te pones hasta buscando mujeres y mira lo que te conseguiste La topecita esta Si me atacaes, voy a publicar en el Instagram, en el Facebook En todos lados Que te dicen Así que no me vas a atacar Eso le pasa a todos estos hombres Que se ponen hasta buscando en Instagram, en el Facebook En todos lados mujeres, se ponen hasta buscando Ahí tenéis pues Mira lo que te conseguiste en la topecita esta Toda la noche serán mías Guitarrero 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 Chamo, let me feel El ritmo de mi cu... Fuck